16.515 de las 23.724 escuelas de Veracruz regresaron a clases presenciales tras el inicio del ciclo escolar 2021-2022. Así lo confirmó el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Enyacen Escobar García, quien a su vez detalló que 197.430 trabajadores de la educación fueron vacunados contra el coronavirus para garantizar un regreso seguro. Me llena de orgullo que Veracruz ha sido uno de los estados que, en el regreso a clases de manera presencial, con el mayor número de escuelas, docentes, alumnos en este ciclo escolar 2021-2022. El número de escuelas que hasta el momento han regresado de manera presencial son 16.515, representando un 70 del total de las 23.724 centros educativos que tiene el estado, 70%. En educación básica han regresado hasta el momento 14.589 planteles y en educación media superior y superior 1.926 escuelas. Al comparecer ante la Comisión de Educación y Cultura del Congreso local, el funcionario estatal reconoció que el 30% de los planteles no han abierto por diversos factores. Entre los más importantes, las opiniones de padres y madres de familia ante el coronavirus, las afectaciones a la infraestructura causadas por CREIS, así como por los casos de vandalismo en al menos 750 escuelas del estado. Se espera que para el inicio del año 2022, más planteles puedan vender sus servicios de manera presencial, conforme a lo establecido con el Acuerdo 23-08-21, publicado para inicio del ciclo escolar 2021-2022, y en concordancia con el avance en la aplicación del biológico a la población menor de edad. Y también con todo el apoyo de nuestros líderes sindicales que tenemos en el estado para regresar a las aulas, que es algo que nos están pidiendo las madres y padres de familia. Tras dar a conocer los avances en infraestructura educativa, escrituración, mejora continua de la educación y asignación de plazas, el titular de la CEP fue cuestionado por el presunto subejercicio en el que la dependencia a su cargo habrá incurrido de 2019 a la fecha. Sin embargo, aclaró que los recursos presupuestados para este 2021 ya se encuentran comprometidos, por lo que las obras y acciones habrán de ejecutarse a más tardar en marzo de 2022. Nosotros no hemos regresado dinero a la federación, nosotros comprometemos el recurso conforme se van liberando los fondos, el recurso que caduca ha sido comprometido, o sea, tenga usted claro que ese recurso lo hemos comprometido y por eso tenemos hasta marzo como tal para ejercer todo lo comprometido conforme a la ley, así que lo estaremos realizando en tiempo y forma, por eso es el gran número de acciones. Con imágenes de Edi García, Elías Durán, Meganoticias.